Aprovechemos, Maestro Adolfo Castro, a usted lo conocen en Colombia y en muchos países como la primera trompeza de la música tropical. Cuéntenos, usted, muy rapidito, yo sé que es imposible enumerar todas las agrupaciones, ¿Usted estuvo con la Orquestra de los Hermanos Martellos en Medellín? Sí, sí, sí. ¿Con quién luego llegó aquí a Bogotá y con quién trabajó? Ay, caramba. Sí, y a la cordobesa. ¿Usted estuvo con la sonora cordobesa? No, para ellos grabé con la sonora cordobesa. Esa era de Simón Mendoza, ¿no? Simón Mendoza. Sí, grabé yo. Ahí está el marco. La Coro Barón, ¿te acuerdas? La Coro Barón. Aquí con la Tropibomba. Ah, la Tropibomba. ¿Grabaron también? Esa orquesta grabó cuatro discos. Esa orquesta Candileja también, con Pacho Zapata. Ah, Francisco Pacho Zapata, el organista. Sí, Pachito Zapata. Que trabajaba. El hijo de... El papá de Jorge Zapata. De Jorge Zapata, sí. Estuve un año acompañando a Ever Castro. Ah, ese era chileno, ¿de dónde era? No era chileno, uruguayo. No era uruguayo, ¿no era? Uruguayo. 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 Porque tenía un show, el show de... Vamos todos a reír, vamos todos a bailar. Exactamente. Un año. Del año 80 al 81. Cuando él regresó, otra vez, porque él primero fue acá en la Nueva Junta, estaba en la... Vamos a pasar ahí. 19. Exactamente. Sí. Un show de Ever Castro. Y después, pasaron acá en la Quinta o algo así. Sí. Sí. ¿Ven? Con 19 también? Que ahí se quita de las 19. Sí, sí, sí. Y ahí...? Usted participó ahí también en ese radioteatro. Claro. El show de Ever Castro. Sí. Totalmente. Eso fue años 70, también. Claro, un año como Jorge Antonio Zapata. Jorge Antonio, ¿puedes preguntar al hijo de Tocatia? Sí, 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 Jorge. Él era antioqueño, pero vivió muchos años aquí. Trabajó ahí en Noches, sí, en Tierra Colombiana, de Eucario Bermúdez, aquí en el Hotel Tequendama. Yo lo conocí, yo lo invité a la Universidad de Santo Tomás, le hicimos su homenaje. ¿En qué otra orquesta? Bueno, de las muchas, sigamos ahí rápidamente recordando orquestas por los Caribes, con Juan Pilla. Usted hizo parte de la Colombia All Star. Eso se hizo aquí en Bogotá, iniciativa de Leigh Martin, Jimmy Salcedo y Joe Madrid. Sí, claro, y yo, por la parte, le grabé a ellos, a Jimmy Salcedo, un LP también, con su onda 3. Sí. Y le grabé a Joe Madrid también, varios, como 3 o 4 LP también, para ellos, a Billy. Sí, ah, sí. Yo grabé dos también, dos LP para ellos, Billy, para oídor. ¿Usted también hizo un grupo? Yo hice un grupo que se llamaba Adolfo Castro y César. Afro-Costa, música también en el Caribe, costeña, música costeña. Sí, música, música costeña, todo, paseo, paseo, corros, rampitas, corros, de todo. Sí, bueno, entre otras, usted estuvo con los Caribes de Luis López. Con los Caribes, duré bastante, viajé mucho con ellos, sobre todo a Estados Unidos. Y estuvieron con el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla, Congo de Oro ganaron. Sí, los agarramos con ellos, Congo de Oro, con ellos, y con lo que está el hermano Martelos también. Y con Rafa Benítez, con Rafa Benítez. Con Rafa Benítez también. El equipalero que estuvo con Frucos, que vive aquí en Bogotá, y bueno, él está interesant. El Carnaval es... El Carnaval es el Magdalena. No, no sé, mamá. El Corro San Marcos, que es otro barco grabado. ¿Quién es suyo? El Corro San Marcos. Sí, señor. El Corro San Marcos. Hablando de San Marcos. Ustedes... A todos yo les dedico, este ritmo de conteño. Aire de porro bonito. Oiga. Es un ritmo muy sabroso. ¿Cómo? De toda Colombia en cara. Baila todos este porro antes que llegue la guerra. Oiga. Entonces, nuestro Adolfo Castro ha sido trompetista, arreglista, compositor y director de orquesta. Bueno, ahí, dejémoslo ahí porque para que el público que nos dé lo consulte. ¿Dónde está usted? Ya, ya, un segundo. ¿Usted lo grabó con qué? Con la orquesta. Con el pan de Martelo, pero todo se ha escuchado. Cantar, que era de Correa, el copo, cantar, en todo. Ahí se lo vieron en Clímaco. Clímaco, Sarmiento. El papá de Michi, Sarmiento. Sí, el papá de Michi, sí. Y lo pasaron a los dos de Clímaco, Sarmiento. Después, lo grabaron con la orquesta. El papá de la señora, ¿cómo se llama? De la señora cordobesa. No era cordobesa. De Simón, de Comendor, Sinoza. Me lo grabó. Juancho Torres, un arrero que le hice para la banda de Juancho Torres. Para la big band de Juancho Torres. También lo grabó. ¿Usted también grabó con Juancho Torres? También. Ahí tocamos juntos. Yo también hice arreglos ahí, toqué juntos. Sí, me lo grabó mi papá de Juan Piña, pero con otro nombre. Él lo puso Orgullo San Marquero. Ok, bueno. Y lo grabó una chica ahora, también. El mismo porro. O sea que hay como unas siete grabaciones. Versiones del porro San Carlos. San Marcos. San Marcos. San Marcos Sucre, sí. Bueno, como estamos resumiendo, usted también trabajó en el programa Compró la orquesta. Cinco años. Cinco años con Fernando González Pacheco, el presentador de televisión. Usted lo bautizó como Papa Salá. Papa Salá, claro. ¿Por qué? Porque ya tenía unas canitas. No tiene. Salió una carne, salió la boña. Ah, sí. La boña. Y después empezó a regarse por aquí. Y cuando sale, pues, sale la papa, la cocina. Y después le echó una cajita. ¿Y usted también participó en Compró la Orquesta? Claro. Sí. Y en Música Maestro. ¿Cómo fue eso? En Música Maestro tuvimos un año grabando la telecámara. Yo era Celedón allá. ¿Cómo le parece? Bueno, ahí hubo pasado... Sí, ahora soy... ¿Saludó él? ¡Oh! Estamos resumiendo, vea, el humor de Adolfo Castro Peinato. Bueno, usted pasó por miles de orquestas. ¿Gali Galeano también lo acompañó? Con Gali Galeano, sí. Estuve en México. Con Totóra, Bococina. ¿Verdad? Estuvo también con Totóra. Con Totóra, Bococina. De Luis Núñez. Eso surgió aquí en Bogotá luego de que la orquesta Cumbia Colombia viajó a Estados Unidos. Allí estuvo Plinio Córdoba. Estuvo su amigo el saxofonista, el maestro que estaba en Estados Unidos. Justo al Mario. Yo en Madrid. Bueno, ahí pasaron una gran cantidad de... Uno que... Un contrabajista que le decía... Yo en Madrid. 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 Bueno, no sé. Yo en Madrid. Yo en Madrid. Después de esa gira, ellos vinieron y Luis Núñez conformó la orquesta Los Caribe. Yo en Madrid. Yo en Madrid. Yo en Madrid. Yo en Madrid. Sobre todo era una música más tropical. Esa orquesta era de morro, de cumbia. Y bueno, los números que estaban pegados de la época. Luis Núñez, Samario. Bueno, Dios no tiene su reino. O sea, fue una gran orquesta. Fue una gran orquesta los caribes. Estaba muy bien. Teatro de Cristóbal Colón. Bueno, esto es una obra insignia de la arquitectura. Tal vez esto es republicano. Llegamos al famoso Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá. Al frente de la actual Cancillería. Calle 10, número 551. La Cancillería. Al frente está el Teatro Colón. Maestro Riaño, cuéntenos. Estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Bogotá. Donde, bueno, pasaron las mejores agrupaciones de música europea. ¿Qué recuerdos tiene usted del Teatro Colón de Bogotá? Bueno, yo recuerdo del siglo pasado, el principal teatro de expresión corporal, es el Teatro de Colón, donde aquí se presentaron, se presentaban las grandes orquestas europeas, las compañías de óperas, arzuela, opereta que venían de España. Este era el Centro Cultural de Presentación Internacional en Bogotá. Esta obra la comenzaron en 1792. Después en una expropiación tuvo el nombre, expropió al Teatro Maldonado, posteriormente Teatro Nacional. Y actualmente se conoce como el Teatro Colón, comúnmente le dicen el Teatro Colón. Bueno, a los amigos que quieren ver cómo es, voy a hacer una notica aquí para que vean la cantidad de turistas que hay aquí en la ciudad de Bogotá. Bogotá se volvió una ciudad turística. También Bogotá es considerada como ciudad de la música por la UNESCO. Entonces, estamos en el sector de la Candelaria, ¿cierto? Todo esto es la Bogotá vieja. Prácticamente Bogotá nació, fue hacia el lado del chorro de Quevedo, o sea, hacia arriba, hacia los cerros. Todo esto es una zona, digamos que, colonial y republicana. Entonces, amigos, aprovechamos para hacer unas tomitas para que vean ustedes la circulación turística que hay en esta ciudad. Entonces, y bueno, viene mucho turismo internacional y nacional también. Esta es una zona muy histórica, pero algo para resaltar es que el Teatro Colón de Bogotá ha sido un escenario donde se han presentado, bueno, anteriormente era más para la música clásica, europea, académica, culta, que llamaban. Pero algo importante en los años 50 ocurrió. Algo para resaltar en el Teatro Colón de Bogotá es que, claro, sabemos que aquí se han presentado las grandes orquestas sinfónicas, óperas, zarzuelas, bueno, todo tipo de música, pero hemos entendido que en la década de los años 50 y 60 aquí se presentó una delegación del Caribe colombiano encabezada por los hermanos Lelia y Manuel Zapata Olivella. Fueron ellos quienes se atrevieron a traer del Caribe colombiano y también de la zona costera del Pacífico, tanto del Pacífico Norte del Chocó como del Pacífico Sur, a unos cultores de música tradicional afrocolombiana. Aquí se presentó, pues, bueno, el papá de Batata, de San Basilio de Palenque. Bueno, por solo mencionar, aquí se presentó al maestro Julio Rentería, Madolia de Diego. Delia Zapata fue sin duda una gran maestra que nos enseñó en Colombia las danzas tradicionales, bueno, de todo el país, pero sobre todo afrocolombianas, con esas danzas, hizo giras por la Unión Soviética, por Europa, bueno, recorrió casi que el mundo, pero lo importante es que en este lugar, en este centro, sonó la música de tambores, la música afrocolombiana. En un principio esto causó impacto, bueno, hubo voces a favor y en contra. Por ejemplo, mencionó que cuando Lucho Armuda se presentó aquí, un periodista del periodico Tiempo, mencionó que llegaron una merienda de negros. Entonces, infortunadamente, en ese entonces, la Alcaturnia no valoraba la música popular, la música tradicional de tambores. Entonces, en el Teatro Colombo, yo he tocado aquí, aquí se han presentado, yo toqué aquí con Chiquita Mayo, un cubano, con los veteranos del Caribe, toqué yo aquí. Entonces, este es un espacio que ya está abierto, hoy en día, pues, ya tiene espacio abierto para muchas prácticas musicales, pero aquí se presentaron grandes veladas y todavía, todavía tiene vigencia, aquí hacen espectáculos de todo tipo de músicas colombianas, de manera que al Teatro Colombo le debemos mucho de la historia de la música en Bogotá. Amigos, una vez más acá en el Teatro Colombo, algo para destacar, en 1953 hubo un evento cultural de mucho impacto para la ciudad de Bogotá y para todo el país. Aquí, en el Teatro Colombo, un lugar donde se presentaban, pues, los grandes artistas que llegaban del extranjero, pues, de Europa, especialmente, agrupaciones tipo sinfónica, es decir, era un espacio para las élites y para la llamada música erudita, clásica, académica, en fin. Pero, aquí se rompió la tradición de lo formal con la presentación de las danzas afrocolombianas que dirigió la maestra Delia Zapata Olivella. Acá, pues, vinieron artistas, cultores, tanto de la danza como de la música tradicional, del Caribe colombiano y del Pacífico, tanto sur como norte. Entonces, en el año 53, prácticamente cinco años después del Bogotazo, ya la ciudad se venía recuperando, pues, toda esa tragedia que hubo, se fue transformando. Y en la parte musical y cultural, por fin se dio la oportunidad de que Bogotá y Colombia se dieran cuenta de que este es un país plurietnico, multicultural, diverso, variopinto. Entonces, presentar unas danzas afrocolombianas aquí fue algo muy impactante para la sociedad bogotana. Aquí vino el papá de Batata, nuestro maestro, de Paulino Salgado Valdés. Como pueden ver, aquí transita mucho turismo. Este es un corredor histórico. Entonces, bueno, aquí sonaron los tambores tradicionales del Caribe colombiano. Una delegación que luego viajó a la Unión Soviética, a países lejanos, Europa, etc. Lo importante fue que aquí, en 1953, se presentaron las danzas afrocolombianas de la maestra Delia Zapata Olivella, que tenía su palenque aquí, de hecho, en la, pues, esto es la localidad de La Candelaria. Ella, prácticamente, Bogotá nació, fue aquí, en este sector. Lamentablemente, pues, ella falleció. Lo mismo el doctor Manuel, su hermano, que fue médico, llegó primero que ella. Manuel Zapata Olivella llegó a Bogotá en la década de los años 40 a estudiar medicina. y Delia Zapata, pues, por iniciativa de su hermano, el doctor Manuel, estudió, fue arte, danzas, en la Universidad Nacional, y fue, ha sido una de las maestras que, bueno, los hermanos Manuel y Zapata, y, perdón, los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella, contribuyeron también a este desarrollo de la música tradicional, o sea, la música típica, lo que algunos llaman folclórica, entonces, contribuyó a que ya la cultura del Caribe ingresara a Bogotá. No fue fácil, porque hablar de tambores, en esa época, tanto el clero, las iglesias, las altas élites, consideraban estas músicas como de baja estirpe, decían que esto era música diabólica, en fin, quería hacer esa, esa... como pueden ver, aquí transita mucho turismo, entonces, quería hacer esa nota, seguimos amigos.